Horóscopo de Escorpio para hoy, martes, 30 de julio de 2024. Pasarás gran parte del día agobiado por el trabajo. No merece la pena que le des más vuelta a una situación que no tiene demasiados visos de arreglarse ahora. Alguien pondrá hoy a prueba tu paciencia. Trata de aguantar sin perder los estribos, pero no te olvides de la actitud de esa persona para ocasiones posteriores. Tu salud es buena en general, pero tiende a debilitarse por los excesos. Trata de controlar las cosas que comes y bebes en lugares que no conoces a fondo. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.